Hola amigos de Oh My Geek, en esta oportunidad solo un mini tutorial para quienes no sepan desactivar una de las últimas y más acusetes opciones de Instagram. Se trata de la denominada última hora de conexión o estado de actividad que muestra a otros usuarios la última vez que estuviste online en la aplicación. Para desactivar tanto en iOS como en Android solo debes ir a las opciones de Instagram y bajar hasta la opción Mostrar estado de actividad y desactivarlo. Eso es todo, así los usuarios no verán tu estado, pero ojo, tú tampoco podrás ver el de ellos. Esperamos que les haya sido útil. Suscríbanse a nuestro canal para más mini tutoriales y otros contenidos de tecnología e innovación. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!